En el periodo comprendido de enero a junio de este año, la deuda interna a largo plazo, 15 a 30 años, contraída por el Gobierno del Estado, solo disminuyó un peso, de acuerdo con el avance de gestión financiera publicado por la Secretaría de Finanzas. Además, los estados financieros de la dependencia demuestran que en el mismo lapso el endeudamiento público no solo no disminuyó, sino que aumentó 349.663.478 pesos. En el documento se lee que al 1 de enero, la deuda interna a largo plazo era de 4.754.591.389 pesos. Para el 30 de junio, esta suma se redujo a 4.764.591.388 pesos. La Cefina abonó al crédito contratado por BBVA Bancomer, institución que al primer día del año se le adeudaban 690.879.146 pesos. Para el 30 de junio, esta suma disminuyó a 690.879.145 pesos. Al resto de los créditos adquiridos, uno con Banorte, al que se le debían desde el 1 de enero, 2.858.817.619 pesos y dos más con Banobras, por 1.141.183.333 pesos y 73.711.291 pesos. No se le abonó cantidad alguna durante el primer semestre del año. Esto aún cuando, de acuerdo con el artículo 17 del presupuesto de egresos, para el ejercicio fiscal 2014, el monto de recursos destinados a cubrir las obligaciones financieras del gobierno estatal asciende a la cantidad de 675.622.974 pesos. Esto incluye los pagos por concepto de capital, intereses, comisiones, costo. Además, en el renglón Otros Pasivos, el gobierno liquidó 86.168.407 pesos. Sin embargo, adquirió un documento por pagar de 556.896.552 pesos con interacciones. Por ello, en el primer semestre del año, la deuda a corto plazo con esa institución financiera creció 435.831.106 pesos, pese a que se realizó un pago de 121.065.446 pesos. De tal forma que en el renglón Otros Pasivos, la deuda pasó de 619.118.281 pesos a 1.054.949.387 pesos. Con información de Saúl Ortega, NTR Televisión.